Ayer se cumplieron, se hicieron dos cosas, bueno, se difundieron, se cumplieron 38 años del PICOR. El PICOR fue creado, para quien no se acuerda, porque tiene unos cuantos años menos que nosotros, el gobierno de Angelos, Angelos cuenta que va a una gira por el norte, descubre que hay chicos que no iban a la escuela porque no tenían comida y demás, entonces se hizo todo un relato, en el momento en el que lo hicimos, hizo un relato. Sí, pero el programa no fue malo, fue un buen programa. Un programa que fue reconocido internacionalmente, que fue celebrado porque le daba de comer y después se le dio, digamos, asistencia de indumentaria, zapatillas, guardapolvo y demás, a los chicos para que fueran a la escuela. Era un programa de asistencia que se imaginaba, al menos me acuerdo en los discursos, en su momento, Angelos y sus funcionarios decían, bueno, hasta que genere el crecimiento económico y la contención, los asistimos con esto. Bueno, ayer se cumplieron 38 años, el mismo día que se difundió la estadística de pobreza y nos damos mirar con esta curva. El PICOR empezó en aquel marzo de 1985, el primer PICOR, con 120.000 chicos asistidos y tiene hoy 309.000 chicos asistidos a marzo del 2022. Ha habido un crecimiento del 157%. 157% de chicos ha aumentado el PICOR con un crecimiento que fue constante, salvo en la gestión de Ramón Mestre Padre, como gobernador, que aplicó un ajuste en las cuentas públicas y depuró un poquito el padrón. Pero después, fíjate vos, como hemos hecho un corte, obviamente, de los últimos años, en los últimos años, mirá la curva, cómo se incrementa, mirá esto, de 257.000 a 275.000. En un año, en un año crecieron 30 y más de 35, casi 35.000% del año pasado a este año, los chicos asistidos en el PICOR, que supuestamente era un programa de emergencia y que uno se sorprende, porque en el discurso político de la Sota, Schiaretti, toda la dirigencia ayer del radicalismo, reivindican el PICOR. Claro que, como decís vos, es bueno, porque si no esos chicos no comerían ni unirían en la escuela, pero debería ser el crecimiento del PICOR, más que para enorgullecerse, debería ser para avergonzarse. Sí, es cierto. Cuando yo decía que era bueno el programa, era porque, al menos en el principio de los tiempos, no sé hoy, sinceramente no lo sé, pero cumplía con esta misión. A partir de la comida, acercabas al chico a la escuela. Sí, la sigue cumpliendo. Eso estaba bueno, porque decís, bueno, le doy de comer para que estudie. La idea de darle de comer es para que estudie. Yo no sé si se ha mantenido esa idea, la verdad que no lo sé. Esa es la idea original. Sí, y de hecho, en la pandemia, en la cuarentena, cuando no había clases presenciales, hubo muchos problemas, porque se entregaban las raciones y no llegaban, y no llegaban mejor a los chicos, o llegaban con problemas, entonces no había un control. Lo que te quiero decir es que no sé ahora cómo estudian los chicos si cuando terminan el secundario no entienden un texto. Porque partís de la base de que muchos chicos llegan a esa escuela sin haber comido lo básico. Ese es el problema, y nos contaban, desde un comedor el año pasado, nos contaban esto. Como no había clases, hubo distintas formas en las que se entregaron estos módulos alimentarios. En algunos casos intentaron ver, bueno, qué pasaba con esos módulos alimentarios. ¿Y cuál era el problema? Había familias que no tenían dónde cocinar lo que les daban. Sí. No tenían dónde cocinarlo. Entonces, el problema es mucho más... O se lo tenían que repartir entre todos los integrantes y no solo para el chico. Entonces, no era solamente para el chico, era para toda una familia. Por eso decimos que el problema es tan complejo que cualquier partecita chiquitita que uno analice no alcanza para nada. Es un parche así de chiquito. Y fíjate, hay un par de datos más que refuerzan esto, que tienen que ver, en la siguiente placa lo podemos revisar, el tema de que el 50% de los alumnos que asisten hoy a las escuelas públicas reciben la asistencia del PICON. La mitad de los chicos que reciben... Sería casi la foto de la pobreza. En la Argentina, ¿no? Y mirá esta cifra que en aquel año 85, en el regreso de la democracia, en los primeros años de la democracia, la cifra del pobre en Córdoba era del 14%. Hoy fue al 40%. Bueno, Lucas Navarro, economista en línea. Lucas, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, Lucas, te hago una pregunta desde la visión económica del asunto. Vamos a suponer que a partir de hoy, en Argentina, empezáramos a hacer las cosas muy bien, no bien, muy bien. ¿Cuántos años tenemos que pasar para llegar a números de pobreza tolerables, digamos, de un dígito? Bueno, si querés, podemos hacer referencia a los números de años anteriores. Estos guarismos de pobreza en torno al 40%, que como bien decís vos, si uno se pone estricto y sube el umbral de pobreza a 85.000 pesos, sería por encima de la mitad de la población que tenemos en situación de pobreza. Pero tendrías que volver al año 2017. En el 2017 tenías que menos del 26% de la población estaba en situación de pobreza. Y entonces la pregunta ahí es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el medio? Te diría que hay dos cosas fundamentales en primer lugar. Crecimiento económico y en segundo lugar, inflación. Parece súper sencillo. O sea, estamos creciendo poco y la inflación está muy elevada. Entonces los dos temas, a ver, con poco crecimiento económico no generas empleo de calidad y con inflación elevada, aunque tengas un empleo, la inflación te evapora los ingresos. Y un poco lo que estamos viendo en los últimos años es eso, es bajo crecimiento económico y un nivel de inflación que hace muy difícil llegar a fin de mes, como decías. Entonces volvemos de nuevo a la macroeconomía, a que tenemos que estabilizar la economía en primer lugar para reducir esa pobreza reciente que saltó de niveles del 26 a arriba del 40%. Claro. Ahora tenemos este 37% de la población que es un poquito... Lucas, no digo que el 26% ya era muy alto. O sea, a ver, ahora es peor todavía, ¿no es cierto? Pero ya el 26% de pobreza, una sociedad no puede tener 26% de pobreza con las supuestas riquezas que tiene nuestro suelo y todo lo que siempre hablamos. Entonces hay como dos tipos de cosas, lo de los últimos años y lo estructural que venimos arrastrando ya de más tiempo, ¿no? Sin duda. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, empecemos por lo, entre comillas, lo reciente. Entiendo que se produce por estos fenómenos que comentaba. Luego tenés esa base de pobreza de 30%, más o menos, algunos puntos, que la tenemos prácticamente desde la crisis del 2001. Desde la crisis del 2001 es que tuviste un salto de pobreza importante y que después nunca logró bajar sustancialmente por debajo del 30%. O sea, que te queda una pobreza estructural de raíz, de base, que es muy difícil, digamos, de reducir. Y en donde ahí tenés que empezar a pensar en sí, en factores que tienen que ver con política social, en definitiva. Pero con política social bien entendida. En el sentido de poder brindar, digamos, ciertas herramientas a las personas para que puedan insertarse de manera exitosa en el mundo laboral, para poder dar incentivos adecuados para que los niños de esas familias puedan llegar a tener una educación de calidad que después les puede ayudar a insertarse en el mundo laboral. Pero creo que como condición de base tenemos que tener una macroeconomía estable. Son varios elementos los que están dando vuelta. Hoy por hoy tenés que los beneficiarios de planes sociales, como bien decías, se multiplicaron por algo así como por ocho, desde 2000 hasta la fecha. Como bien decías, fueron diseñados como medidas de emergencia ante crisis económica y hoy están siendo básicamente planes que están funcionando de forma permanente. Cuando comienzas a ver los perfiles de los beneficiarios de planes sociales te encuentras que más del 80% no ha terminado la escuela secundaria. Entonces tenés un perfil de empleabilidad muy complicado que obviamente viene afectado por todas las condiciones macroeconómicas que mencionaba, pero que sí claramente hablan de problemas estructurales desde el fondo que claramente están influyendo en esto. Lucas, muchas gracias, muy amable. Que andes muy bien. Gracias a ustedes. Adiós. Bueno, ahí tenés otra visión. ¿Te acuerdas cuando asumió Alberto Fernández? A los pocos días hicimos una nota con Daniel Arroyo, en ese momento era el ministro de Desarrollo Social y era el que había diseñado un poco la política social de la lista de Fernández, ¿no? Y nos dijo eso, o sea, si nos va bárbaro, pero bárbaro, 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 que no nos va, 25% de pobreza en la Argentina parece como irreductible. O sea, tenés condenada un cuarto de la población si te va bárbaro. Al menos si sintiéramos que hemos agarrado el camino. Pero no, ni siquiera estamos en el camino. Ese es el problema. Sí, pero... Si vos me decís, bueno, loco, está bien. Tenemos 40%, 50%, 100% de pobreza. Pero le embocamos al camino. Listo. Y ahí lo que hay que hacer es caminar para hacerlo. Pero no le hemos embocado ni al camino. Todavía estamos discutiendo si hay que ir por acá o hay que ir por acá. Es imposible así. Pero lo que yo creo que con terapia de grupo en 15, 20 días no estamos. Eso ni hablar. Estamos encaminados. Y si no, ya se viene el aloe vera, muchachos. Bueno.